Hey, 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 hey Bueno Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Coyónda sepa, llama, pake tambara en la luz Cama orang de mi vida, la isla de muño Un jauh de parte de la luz Pero la luz, no me traje No me traje, no me traje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!